Una de mis técnicas favoritas sin duda son las hechas con gel de moldeo. En esta ocasión estaremos realizando una extensión visual con Smart Builder Gel Rose. Amo la calidad de este precioso tono y la forma perfecta de trabajar que este producto permite al momento de ser moldeado. Y si de proyectar la línea de sonrisa de este color se trata, Beyond Gel será tu mejor aliado. Nunca había sido tan fácil poder construir estructuras resistentes y llamativas. Y si quieres un acabado extremadamente traslúcido en punta, Hard Gel te permitirá lograrlo. Amo lograr ese efecto de volumen visual al momento de encapsular con este producto. Dime si a ti también te encanta que la estructura quede con este resultado tan precioso en punta. Y para finalizar y dar un efecto cristalino, Brilliant Finish. Comenta si a ti también te encantan estas estructuras modernas, extra brillantes y delgadas. Y por supuesto un me gusta para más contenido educativo como este.